¡Suscríbete al canal! Ya he dado la conclusión de que lo mejor Y el mejor planteamiento para hacer unas buenas defensas Sería hacerlo en estos troncos que veis ahí Creo que es el mejor sitio Tiene un acceso complicado para las arañas y cualquier tipo de amenaza Y a partir de ahí podemos elegir en alto una base De la manera que ya queramos, aunque sea solo el tronquito Vamos a ver cómo acceder a ella No tiene pérdida Vamos a llegar aquí, es donde acabamos la historia Al principio, la primera parte, donde este árbol se echa musca Al principio hacer funcionar los lásers La entrada estaría por ahí Y si venimos aquí, ahí está el lago Vamos, no tiene pérdida Y aquí en estos troncos Es donde creo que va a ser el mejor sitio para hacer la base ¿Queréis agua? Aquí Por esta zona donde las raíces del árbol Por esa zona hay agua Mira, mira, justo ahí en esa hoja hay agua Por ejemplo Vale O sea que podríamos tener bastante buen acceso A distintos recursos, ¿no? Tengo lo de volar pero creo que no voy a llegar Voy a probarlo, mirad Tenemos aquí con esta... Mira, justo esto que estoy señalando en el centro Vale, suelta esto con lo que podemos volar Vale, el Dandelion Tuft Voy a probar si desde aquí Podemos o no llegar No podemos llegar De todas formas, dejé caer esto Así que vamos a volver a cogerlo No sé si lo he dejado caer más Como veis aquí el agua abunda ¿Cómo llegamos aquí? Bueno, pues vamos a construir Una rampa provisional, aunque sea Para acceder ahí arriba Y luego ya lo haremos mejor En cuanto... Vamos a cerrar de manera que ya Este la casa, digamos Ahí en recto, ¿no? Vale Creo que así ya llegamos, de hecho Ok Vale, pues yo creo que ahora las cosas Sería ir trayendo aquí Todo el material Vale A esta zona Y empezar a construir A partir de aquí, ojito Porque por ahí hay arañas Vale Pero como vamos a hacer esta construcción aquí Y vamos a fortalecerla Y vamos a elevarla Y luego esto lo quitaremos Esto de aquí Para que el acceso no sea tan fácil Igual podemos poner aquí Pues otro tipo de subida, ¿no? Más fácil O cerrar esto Y hacer que luego Digamos que la base en sí Sea el segundo piso Podemos enlazar también Distintos... Están ahí luchando, ¿eh? Están ahí luchando una araña Con otro bicho, ¿eh? Madre mía Varios arañas, ojito, ¿eh? Con la zona Pero de hecho Podemos enlazar distintos Troncos Y que la base sea Pues eso Hacer un puente de aquí a allí En fin Creo que podemos hacer Bastantes cositas Interesantes En esta localización Vale, voy a empezar a construir Cositas por aquí ¿Vale? De mano Luego ya Todo esto se modificará Se eliminará Y demás Pero bueno Quiero tener aquí ya Una mini base ¿Vale? Con cosas útiles Sobre todo para dejar Para dejar material Muy importante Para poder Meter muchas cosas ¿Vale? Bien Y aquí ya vamos a poder ir metiendo Pues un montonazo de cosas Como veis Vale, por último Vamos a hacer esto, ¿no? El rustic speed este En el medio Bueno No está mal Así que con este Le hubiera servido ya Este no me hacía falta Tanta iluminación, ¿no? Pero bueno Vamos a dejarla ahí Yo que sé Se ve ahora Para bastante Bien de noche Fijaos Voy a apagar mi antorcha ¿Veis que con eso? Se ve bastante Donde Donde está nuestra base Bueno, ahí al fondo La ventana Todavía se ve más por eso Ah, vale Son esas casetas Ok Vale Bueno, pues este es el principio De la base, gente Y ya tenemos Unos comienzos Un baúl Donde respanear De hecho vamos a poner aquí Set respawn point Vale Para aparecer aquí Ok Siempre que Pues eso Si morimos O lo que sea Pues respaneamos en base Donde ya podemos tener aquí Pues quizá Unas armas De sobra Y demás Para volver a nuestro equipo Y a recuperarlo Vale Tenemos material de construcción Iluminación Y ahora solo falta Pues eso Hacer esto en nuestro hogar ¿Queréis ver cómo evoluciona esto? ¿Cómo voy construyendo Las ideas que tengo Para Bueno Conectar digamos Varios troncos Etcétera No os perdáis No podéis ver el canal Para eso dejad la suscripción Un fuerte like Si os ha gustado Servido de utilidad Y nos vemos en el siguiente vídeo Y recordad En nombre de juegos Yo estoy sorcioso Yo estoy online Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!